¡Yey! Muy buenas chavales, también un nuevo vídeo y hoy tenemos la segunda parte de la exposición de coches de la Pineda y en esta parte del vídeo vamos a ver los coches, los clásicos y los de rally en el vídeo anterior vimos los más young timers, ¿vale? de la sección young timers y ahora vamos a ver los clásicos y los de rally. Quería dar las gracias a T-Chak por regalarme el móvil que gracias a este móvil tenemos este vídeo en 4K porque graba 4K y muchas gracias a Teishi, ya que el otro día estamos en directo en Twitch y se pasó y regaló 5 suscripciones ¡Así que bien! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!